¿Vamos a hacer una vuelta, flaco? Dale. Dale. Gracias por su vista, la vuelta. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Grabaste alguna vez así? ¿Hiciste alguna entrevista? No, no, nunca. ¿Recordás cuál fue tu primer auto? Mi primer auto fue... Mío, mío propio, un gol. Un gol. Un gol, sí. ¿Estás jugando a la pelota o en Lincoln? No, 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 jugando en Argentino Junior. Después de tres años, mi papá me había prestado un auto que teníamos allá en Lincoln, para andar acá y después me pude comprar mi primer auto en el año 97. ¿Y allá qué usabas? ¿El de tus viejos? En Lincoln lo usaba, claro. En mi viejo se había comprado un Zenda en esa época y si no andaban en un Ford Falcon que teníamos de toda la vida. ¿Y se lo pedías prestado o lo tenías que sacar? No, no. ¿Se lo pedías, te lo daban? Sí, sí, lo que pasa es que teníamos una camioneta, una Chevrolet y un Falcon. Y yo como trabajaba con mi viejo en la carnicería o le hacía las cosas para el campo, siempre tenía la posibilidad de poder salir los viernes o los sábados a la noche para bailar en los autos de mi viejo. Hablaste del viejo, ¿a qué se dedicaba? Contame. Mi viejo tenía carnicería, toda la vida tuvo carnicería, así que mamá siempre fue a mamá de casa. ¿Y hoy tiene también? No, no, no. ¿No? Hoy se no. ¿Te tocó laburar en la carnicería? Mucho tiempo, mucho tiempo, aparte hubo una época en que a mi papá lo operaron. Tuve una operación muy grande en la médula, así que nos tuvimos que hacer cargo con mi hermano Fabio de la carnicería. Fabio creo que tenía 17, 18, tenía 15 años, así que era todos los días trabajar en la carnicería. ¿Y ya sabías los cortes, todo? Todo, todo, todo. O sea que hoy vas a comprar carne y sabés si te dan vacío, si te dan... Sé todo, sé hacer todo, todo muy bien. Bueno, viniste acá, ¿cuántos años tenías? ¿Cómo arrancó? No, me fui primero a Rosario, a los 19 años, me fui a probar a Newbells, quedé y bueno, hice las inferiores en Newbells, un año y medio. Después me dieron a préstamo a Argentino Rosario, me dejan libre y vuelvo a Argentino Rosario. Y ahí estuve un año más que peleamos un campeonato con Argentino que perdimos con Tigre. ¿Para un jugador de fútbol que lo dejen libre es lo peor? ¿Es como una lesión? Es bravo. Porque viste que depende de la personalidad como el impacto, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí creo que uno forja la personalidad para darse cuenta. Yo me di cuenta que ahí quería ser jugador de fútbol y aparte yo ya fui con un contrato de Argentino Rosario, ya cobraba mi primer plata. Entonces ahí como que volví a Argentino Rosario y ya con un contrato más alto y bueno, ahí empezó mi carrera como profesional. ¿Llegás a Argentino Juniors? Llego a Argentino Juniors y me compran el pase a Argentino Juniors y me hace un contrato por tres años. ¿Y qué año fue esto? Esto fue en el año 95. 95. Así que yo estaba de vacaciones en Lincoln, justo había terminado el campeonato. Me llaman de... Primero me vengo a hablar a Tigre, porque justo habíamos perdido la final con Tigre, que me quería Tigre. ¿Ya con contrato en Argentinos? No, yo ya había terminado. Y después me llaman a una prueba Argentino Juniors y bueno, arranqué para aprobarme. Estaba en Pato Pastoriza, me acuerdo. Hice la prueba que dé y al fin de semana ya concentré. Es decir, la carrera de ustedes es un barajar y dar de nuevo constante, todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo creo que siempre hay que estar preparado para todo. Yo siempre les digo a los chicos que la oportunidad te puede aparecer en cualquier momento y tenés que estar preparado. Porque si no, no estás preparado o crees que nadie te va a mirar o nadie en los partidos tuyos no le das importancia. Por ahí siempre hay alguien que te ve y ese partido vos la rompiste y por ahí por un partido te cambia la vida. ¿Y te tocó o te toca a vos decirle a algún jugador, bueno, vas a quedar libre o eso corresponde allá a la parte...? No, yo puedo dar un comentario, puedo dar mi opinión, hago el análisis del jugador y después, bueno, el que decide es el club. Hay distintas opiniones con el coordinador y con el técnico primera y después, bueno, se decide. La verdad que no es lindo tomar esa decisión, pero bueno, no podés hacerle contrato a todos los chicos. Dice, cuenta el mito o la historia de que Bianchi, uno de los pocos jugadores que elige comprar, es a vos. ¿Desde Argentina venís a Boca directamente? Directamente, sí, sí. Yo me acuerdo que Carlos pidió mucho por mí. Sí, yo justo estaba de pretemporada con Argentinos en Miami. ¿Cómo te enterás que te quiere...? Me llama Mariano Kloss, haciéndome una nota, como que me quería a Boca, pero yo no sabía nada. ¿Ahí? O sea, vos te enterás por una entrevista que te quiere a Boca. Sí, sí. A ver, me había llamado mi representante que me había dicho que por ahí había posibilidades, pero después nada más. Me llama Mariano Kloss, hago la nota y cuando llego a Seiza, me estaba esperando mi representante que me trajo directamente a firmar el contrato acá a Boca. Ya estaba todo hecho. Así. Fue así, tal cual. Vos fijate cómo gira todo, ¿no? Porque estábamos hablando de las posibilidades que te va brindando la vida. Quedaste libre, volviste a arrancar, volviste a empezar y ya te toca... ¿Cuántos años tenías en aquel año? ¿Cuándo te llama Boca? 28 años. ¿Y recordás el impacto mediático que tuvo eso cuando querían esquiar y pará a Boca? ¿Qué decía el hincha? ¿Leía los diarios? ¿Le gustaba o no le gustaba? ¿O decía no? No, no, lo pasa. Encima estuvimos poco tiempo acá y después nos fuimos a jugar el partido con la Roma. Claro, porque ahí el partido con la Roma no la rompés. Claro, ahí se quiebra... Chipi Varisco tuvo una mala suerte de lesionar a un jugador que lo había comprado recién a Roma, que no sé cuánto había pagado. Y yo anduve bien ese partido y bueno, el presidente de la Roma... ¿Te quiere comprar? Me quiere comprar. Y le dijo el presidente, me pregunta a mí y le dije que yo me quería quedar a triunfar en Boca y... Y bueno, así fue. Estamos pasando por la bombonera. Cuando venías de visitante, cuando venías con el equipo, ¿es bravo para el visitante jugar en esta cancha? Sí, sí, bravísimo. Porque el vestuario visitante está abajo de la popular de Boca, de la 12. Y cuando empiezas a saltar toda la gente, la parte de abajo timbla toda. Entonces cuando se llenaba encima en la época esa que Boca ganaba todo, imaginate lo que era la cancha. Y nosotros teníamos que venir acá y decir, ah, tenés jugar contra Boca que viene de salir campeón invicto, que viene de salir de ganar todo y bueno, era muy complicado. Vos pocas que tenés personalidad, pero te ha tocado tener compañeros que los tenés que semblantear o darle un golpecito, como para decir, dale, porque estamos en la cancha de Boca y que... Y lo que pasa que... Es bravo estar en el barrio y se mueve y se mueve todo esto. Obviamente, porque aparte vos cuando estás dentro de la cancha le hablás a tu compañero y no se escucha nada. Entonces, por eso en esa época Boca tuvo mucho tiempo sin perder de local y creo que la mayoría de veces era por la gente, por lo que empujaba la gente. Te empuja continuamente, entonces no podés dejarte nunca, no podés dejar nunca, dejar una pelota, darte por vencido porque la gente misma te levanta. ¿Qué crees que va a pasar con la bombonera? Te pregunto vos cuando vos decís este mítico estadio de tantas batallas, esto que se levanta, o está quedando chica, es para los hinchas. Y es complicado, hay opiniones muy cruzadas. Obviamente que me gustaría que siga la bombonera, obviamente que necesita una remodelación porque uno cuando está ahí ve todos los problemas que tiene abajo, que se llena de agua. Muchas veces tiene que estar emparchando continuamente. Sería lindo que la remodelen ahí. Pero si no se puede, bueno, yo creo que hoy los que somos hinchas de Boca queremos que vaya más gente a la cancha, entonces necesita un estadio más grande. Pero esto de que la bombonera es una cancha gana partidos, en parte es cierto, por lo que te levanta el público. Sí, sí, obviamente, obviamente. Tal vez hoy por hoy ese mito ya no es como antes, porque hoy vos ves que por ahí los equipos vienen y se te plantan y por ahí te sacan un punto o algo. Antes sabías que salías y de local ya tenías tres puntos. Bueno, hablame del primer día en Boca. Fue todo rápido, entrevista, Mareno Closs, te enteraste, estaba todo firmado y te toca venir el primer día. ¿Sabrías, digamos, llegar? ¿Agarraste el auto? ¿Qué fue? Sí, sí, no. ¿Te presentaste a tu compañero? ¿Vos ya tenías 28, 29 años? Sí, sí. Sí, aparte yo tenía la suerte de que justo Román había salido Argentinos Juniors y tenía justo un amigo, un utilero de Argentinos que era muy amigo, que nos juntábamos con el asado. Así que fue de gran ayuda que Román me abrió el vestuario, me presentó a todos los jugadores, me dijo, se siente acá. Y eso para mí fue de gran ayuda. ¿Quiénes más estaban? Traverso, el cello, estaba Guillermo, Caña, estaban todos, estaban los colombianos, estaba Chicho, estaba Oscar, estaba El Pato, estaba Negri Barra, estaba Clemente, estaban todos, que habían salido campeón en el 2001, que después fuimos a jugar la Copa Interpretinatal. ¿Y de Bianchi? ¿La primera vez que le escuchaste la voz cara a cara? ¿Ahí fue? No, dijo que me quedara tranquilo, que jugara como yo sabía, que él me había pedido, así que él confiaba totalmente en mí, así que venía totalmente libertad y confianza para jugar. Una serie que queda marcada en la historia, para vos también, porque fue contra River en el 2004, ¿no? Sí. Acá gana Boca con un gol tuyo. Uno a cero, sí. ¿Y después la vuelta cómo fue? ¿Por qué ese partido todavía...? La vuelta fue, perdimos y fuimos a penales, encima nosotros no había muchos pateadores de penales, había muchos jóvenes y la verdad que estaba complicado. Pero bueno, la verdad que los chicos tuvieron una personalidad bárbara para patear, para hacer los goles y bueno, gritar, ganar en la cancha de River con toda gente de River creo que fue lo más grande que hay. Sí, nosotros nos imaginábamos lo que era por ahí la gente de su casa, de la locura que tenía, nosotros adentro, gritábamos nosotros y escuchábamos la voz nuestra, además afuera no se escuchaba nada. Nada. Nada, el estadio estaba en silencio, lo único que se escuchaba eran los gritos nuestros que estábamos saltando y festejando en el medio de la cancha. Vos tenés una relación muy especial con Tevez, lo recibiste también cuando él arrancaba en sus inicios de pichón. Y ese partido empezaba Tevez a ser Carlos, a ser Tevez. Sí, y justo lo echa ese partido. Claro. Sí, sí, fue todo muy raro porque hace el festejo Carlitos, lo echan, yo creo que si estaba Carlos en la cancha no llegábamos a penales. Pero bueno, por ahí son cosas de la juventud que lo festejó así. Creo que después ya no hizo más. No. Pero, como te digo, fue Carlitos recién arrancaba, después ya nos había, habíamos ganado también la Copa el año anterior. Venía todo en su vida hasta que jugamos con Once Calda. Creo que fue un golpe muy duro porque la tensión que hubo esa semana para jugar el Clásico ese, la Copa Libertadores. ¿Por qué se pierde con Once Calda? ¿Se descargó mucho la tensión en el Supra? Sí, yo creo que nos relajamos, fue una semana terrible y mediáticamente, por todo lo que había pasado y creo que nos confiamos. Creo que nos confiamos, pensamos que ya teníamos la Copa a ganar y nos encontramos con un equipo que fue muy duro y que nos ganó bien. Carlos era de pocas palabras, Bianchi, digo. Sí. ¿O era un tipo de hablarte en el mano a mano, hablaba en grupo? ¿Cómo era? No, él te veía, cuando te veía mal, te llamaba, te hablaba, era un tipo muy correcto y sabías decirte las palabras justas. O sea, percibías si estabas bien o si estabas mal. Sí, si ya se hacía agua. Cuando veía que no estabas bien, te llamaban, ¿qué te pasa? Y ya con dos o tres palabras ya te acomodabas y ya tenías otra vez confianza para salir a jugar de nuevo. Hoy que estás del otro lado, ¿copiás eso? ¿Podiste chupar algo de eso que te dejó Bianchi? Sí, obviamente. Con los jugadores, ¿no? Obviamente, obviamente. Tal vez las épocas cambien, pero creo que uno hablando puede tratar de cambiar la mentalidad o explicarle por qué juega y por qué no juega a los chicos. Y creo que, más en nuestro caso, que son chicos que recién están empezando, creo que hay que ir marcando en el camino, enseñándoles cosas para que traten de equivocarse la menor cantidad de veces posible. ¿Qué otros partidos te recuerda la gente en la calle? La Intercontinental. La Intercontinental, yo creo que ese fue lo... Se tenien fe, se tenia, digamos, obviamente que vos salís a la cancha con... Sí, sí, salimos con intenciones de... Sabíamos que era un equipo muy difícil en Milan, pero teníamos muchísima confianza en nosotros. Ya en la semana previa, cuando nos juntábamos con tomar mates, ya hablábamos y sabíamos que debíamos comer el hígado en cualquier lado, en cualquier parte de la cancha y, bueno, cuando tenés esa confianza y tenés los jugadores, después querés demostrar lo que hicimos en nuestra cancha. ¿Guardan cosas de ese partido? No sé, el pasaje, una entrada... Obviamente habrás cambiado alguna camiseta, pero no sé, un mandirín, algo que, no sé, el ticket de algún conectivo que hayas tomado. No, no, yo guardé, creo que tengo guardada lo que nos daban, viste, la credencial. Sí. La camiseta que cambié, creo que cambié con Atuso. Y después, obviamente, la que jugué, la camiseta que jugué. Sí. Anoche justo estábamos con Raúl y Raúl tiene guardada la pelota que hizo el gol. Cassini. De la final y, sí, obviamente, yo tengo un museo en mi casa y trato de tener todas las camisetas que salen campeonas, las tengo todas guardadas. Si yo te dijera de acá, no sé, 15, 20 años, ¿en qué te ves? ¿Haciendo qué? Oh, espero llegar. No sé. ¿Te gusta dirigir? Sí, 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 me gusta, pero no me veo. En el mundo del fútbol, ¿no? No, no, armando mi futuro a tan largo tiempo, no. Más corto, más corto en plazo, sí, te puedo decir que quiero ser entrenador, que quiero dirigir primera división, que esto es una enseñanza, lo que estoy haciendo un aprendizaje en la reserva, pero que en algún momento voy a dirigir primera división. No Boca, pero otro equipo quiero agarrar. ¿Qué se puede decir? Ya hablaste de Bianchi. ¿Qué se puede decir de ese vestuario de Riquelme, de Palermo? Ustedes entraban a la cancha, se la daban, obviamente, Riquelme cada vez que la agarraba era un monstruo. Sabía lo que tenía que hacer, Riquelme, nosotros sabíamos que cuando estábamos complicados la teníamos que dar a él. Él te definía en los partidos, él sabía cuándo meter un pase a Martín, Martín te hacía goles de todos lados. Creo que teníamos un grupo bárbaro, nosotros nos juntábamos todos armantes, en el vestuario. Yo creo que eso fue fundamental también tener un buen grupo y eso te lleva después a conseguir grandes logros. Si no tener un buen grupo es muy difícil ganar cosas. Te hago dos o tres preguntas más y ya terminamos. Hablame del Pato o Nansieri. El Pato es un fenómeno. Todos los que entrevistamos en el auto te hablan, el Pato era el tipo más bromista del grupo. Sí, el Pato era bravo, el Pato era bravo, pero una muy buena persona. La verdad que haber compartido vestuario con él, creo que todos, era una persona que siempre estaba de buen humor, haciendo jodas, haciendo chistes, creo que éramos unos cuantos los que hacíamos chistes, pero te puedo hablar como el Pato, como muchísimos jugadores, Raúl, El Chelo, Guille. Teníamos un grupo bárbaro, nosotros, Diego, nos juntábamos a comer con las esposas casi todos los viernes en la noche, en familia, nos juntábamos a un lado. Y bueno, ese grupo tuvo muy buenos jugadores, muy buenas personas que hasta el día de hoy perdura. Hoy estás dirigiendo la reserva, las generaciones van cambiando, imagino que no es lo mismo los 18 años tuyos que los 18 años de los chicos de hoy. Se le enseña, ya vienen, se les puede enseñar, ya los chicos vienen con un aprendizaje de la casa, de la calle, del barrio. ¿Se pueden modificar algunas cosas o no? Y es bravo, yo creo que hay que seguir intentando, pero estamos en una lucha muy difícil, hoy las redes sociales y los teléfonos creo que ha cambiado muchísimo. Porque antes un reto a vos era, ok, si él te retaba, vos lo acatabas. Podría haber algún rebelde. Sí, pero yo creo que el respeto no tiene que cambiar nunca. Yo trato de que eso que pase lo trato de hacer en mi casa, el día a día con mis hijos y tratar de hacerlo también con los chicos. Ellos tienen que saber que más allá de lo que hagan en su casa, acá tienen que mantener el respeto y si no, con nosotros no están. Los chicos que no tienen el respeto hacia los demás o faltan el respeto, por más buen jugador que sea, va a quedar de lado. Va a quedar de lado porque conmigo no, por ahí en otro lado puede ser, pero nosotros tratamos de que sea un grupo que se respeten entre ellos, que traten de comunicarse, nos dejamos usar el celular en el vestuario, en las comidas. Y bueno, por lo menos que tengan un poco de charla antes de empezar a entrenar, que hablen de algo. Porque si no estaban todos chateando adentro del vestuario y ni se hablaban. ¿Cómo crees que te recuerda el hincha de boca? Como la clase de jugador que fui. Por ahí para algunos fui un jugador malo, otro mediocre, otro bueno. Tiene un cariño especial. Sí, sí, lo que pasa es que sabes que yo siempre me brindé en todos lados, no solamente en boca, sino en todos lados. Siempre traté de dar lo máximo porque sabía que si no daba lo máximo me era muy difícil. Entonces trataba de entregarme todo dentro de la cancha, no me guardaba nada con mis aciertos y mis errores, pero nunca me guardé nada y creo que eso, el hincha de boca, siempre me lo reconoce. Gracias, flaco. Gracias por la nota. Sí, gracias.